La última de este breve repaso, tenemos que hablar de San Martín, que es el primero que vuelve a jugar luego del receso por las PASO. Mañana el verde y negro va a estar visitando a Nueva Chicago en Matadero. Llegó San Martín a Buenos Aires, ha realizado los primeros movimientos ya luego de ese largo viaje. Fecha 29, restan solamente 10 partidos, 10 fechas para el final del torneo. San Martín está sexto, todavía con chances de, de hecho está en puestos reducidos, pero con chances de pelear un poquito más arriba. Para ello deberá sumar de visitante, es un rival directo. Nueva Chicago tiene los mismos puntos que San Martín, está por encima del San Juanino, solamente por diferencia de gol. San Martín tiene un rival de reciba a San Martín de Tucumán. Dependiendo de esa cosecha de puntos, vamos a ver cómo queda parado el equipo de Monasterio de cara a la recta final. Un Monasterio que todavía no ha confirmado el equipo para el duelo de mañana. 15.30 televisado por la señal de Teis Spons. Un Monasterio de这是 un sinks siguente y listo. Llegó a buscar a Cuando deenneCE con acuerdo, como podría «uncanalesch습니다». Un mes de bedül, es decir, digo, cide, si aquelar unaOU. Gracias.